Son vigentes los objetivos que impulsaron la creación del Centro de Formación en Periodismo Digital, pues debemos ofrecer opciones innovadoras para la actualización y profesionalización de los periodistas y comunicadores. Esta labor resulta de especial importancia en un contexto donde el crecimiento de los medios digitales ha transformado las formas de producir y consumir información periodística. Pensemos, por ejemplo, en los nuevos perfiles requeridos por los medios como el Community Manager o el Curador de Contenidos, así como la inmediatez constituida ahora como una de las principales aspiraciones de algunos medios en la red. Me parece un acierto que el Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara celebre su décimo aniversario abriendo este espacio para la discusión y el análisis crítico. La realización de este Seminario Internacional de Periodismo de Calidad responde, en principio, al reconocimiento de las múltiples dificultades que enfrentan las sociedades actuales y el papel que desempeñan los medios de comunicación. En principio, el periodismo de calidad tendrá que cumplir una función constructiva y de transformación social y también reconocer el cambio de época que llegó con la digitalización.